primer enfrentamiento de Champions entre el Milan y el Newcastle, el Milan ha ganado uno de sus últimos 12 partidos ante equipos ingleses, 4 empates, 8 derrotas, la última victoria frente a un inglés fue en los octavos de final de la edición 22-23 por marcador 1-0. Ayer fue un gran partido del Milan, sobre todo en el primer tiempo, fue algo parecido a lo del City con su rival, la diferencia es que el rival del City sí la anotó sobre el final, pero el Milan mereció ganar ese partido sin problema, Newcastle solamente tuvo una opción clara de gol y fue en la última que casi la gana. ¿Qué espera del Newcastle usted, por ejemplo? Tercer puesto y Europa League. Y después el otro año volver a hacer todo el proceso. Eso se parte del proceso. Sí, porque si ellos quisieran desde un momento le metían todo el billete y parece que esa no es lo que verdaderamente quiere el Newcastle, ellos parece que quieren hacer el proceso en cabeza del árabe y de Jamie Ruhmert. O sea, yo creo que ahí lo que están tratando es de a poquito compitiendo en Europa, comprando y no enloquecerse como hicieron los otros. Así es, Juan. Ellos tienen que hacer ese proceso y pues, a ver, Newcastle puede quedar entre los dos primeros y si se esfuerza un poco más en lo futbolístico, porque en el arranque de la temporada no ha tenido grandes presentaciones, solamente en el debut en Premier. Pero lo mejor que puedo apostarles al tercer puesto, hacer una, la típica del Sevilla. Tercer puesto y aspirar a poder luchar. Ahí sí, yo siento que en Europa League puede ir mano a mano con otro tipo de rivales. Pero aquí tú puedes pasar a octavos de final y te vas a encontrar con Bayern, con Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Napoli, Inter, o sea, rivales que seguramente te pueden sacar enseguida prácticamente. Sí, yo creo que... Que no te invita a soñar. La cosa, la cosa puede cambiarlo. Sí, señor. ¿Qué dice Luis Ángel? ¿Cómo va todo, maestro? Hola, ¿qué tal, Juan? Buenos días para usted, hombre, para todos los compañeros de la mesa de trabajo, los que se conectan a esta hora en Habla Deportes, en Única 94.1 FM. Hay gente que está diciendo, Luis Ángel, que se pierda el partido hoy de Tunja porque es complicado ganar ahí. En el potrero, como dicen por ahí. Pero yo digo, hay... Luis Ángel, yo he visto potreros más lindos. O sea, yo puedo decir en el departamento del Meta, ahí, mejor dicho, o sea, campos y campos verdes de pasto. Por ejemplo, aquí también cuando llueve, cuando llueve, por ejemplo, uno puede andar por acá y también uno está viendo verde aquí, pero esto hay como cemento en esa parte. Pegue la foto, por favor. Porque es que ese cuento, no, es que el frío, que por eso está el color de la cancha, sino hermano, ese cuento a otro. Eso, eso es el antifútbol, lo que se ve ahí. O sea, siento como el aficionado del junior, yo aquí viendo la cancha aquí, ¿va a cerrar? No, hacia el otro lado. No, 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 ponche, ponche, ponche. Yo aquí viendo la cancha de fútbol, ya para que de abajo, podemos ver algo. Es difícil jugar al fútbol ahí, pero también es un riesgo total para los jugadores y para el árbitro. 100% la integridad de los muchachos, de los que van hoy y junior que sufrió recientemente de lesionados. Imagínense, ahora que caigan dos, tres más, sería el colmo. ¿Una lluviecita? No, por favor, no llames, aunque allá llueve todos los días. Por eso. Peor, pero ahora, si se dice que es más, o sea, que es peor por cómo se ve en televisión que por cómo está, eso no quita que la cancha está horrible en cuanto a condiciones. Visualmente, visualmente, el color de la grama no puede ser el mejor, pero es que hay unos, o sea, hay unos baches que son arena prácticamente. O sea, no sé si arena, es como, es como parece ya cemento. O sea, algo así. No, no, concreto. Recuerde que es el frío, que te hace ver el color aquí. Sí, no, es el frío. O sea, las condiciones son presas. El frío no es. Es, no hay cuidado. No, creo que era sarcasmo. Obvio. Pero el, o sea, las condiciones son malas. Yo ayer me tomé mi tiempo, dejé de ver un momentico Champions porque me acordé que estaba jugando Patriotas. Es el cambio drástico, ¿no? Me acordé que estaba jugando Patriotas. ¿Y hoy? Padre. No, no mucho. Te repito los resultados. Cuentosamente, Juan, es nuestro diario vivir. Te repito los resultados y la programación para que veas que a qué hora termina Champions y a qué hora comienza Junior. ¿Ah? No, no, yo sé que se cruza. O sea, dos de la tarde, cuatro de la tarde. ¿Ah? ¿Verdad? Pero, adicionante. Es nuestro diario vivir. O sea, ¿qué nos pasa? Se acaba. Hoy va a ser un cambio demasiado brusco, por favor. Yo le digo a la gente. Usted va a pasar de Bayern Múnich. Usted va a pasar de ver Bayern Múnich United a Chico Junior. Ajá. Literalmente. Literalmente. O sea, va a ver la grava el gramado del estadio de Bayern Múnich. El drenaje, la cancha. Toda esa vaina. Un estadio lleno, un estadio vacío, cuatro de la tarde. ¿Cuáles pueden ser las recomendaciones para visualmente no verse afectado con un cambio de nivel así? Porque yo te digo una cosa, yo te digo una cosa. No pasa desde el partido de Champions. Hay una transición que yo creo que tienes. O que tomarte un café, tomarte un té, comerte un helado, hacer una merienda y luego ya volver a enganchar para que el cuerpo y la mente cambie de nivel. Digo. No, es que mentalmente es complicado, Juan.